Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches para usted y esos que nos acompañan en esta emisión estelar. Al tiempo, con el tiempo, camino al miércoles, así están las condiciones en el área de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Despejado ya a esta hora de la noche, esas precipitaciones ya se alejaron de nuestra área, un cielo despejado. Nos espera para el día de mañana en nuestra área metropolitana, pero para el jueves esto cambia. Mañana lo que vamos a necesitar son abrigos para el jueves, a sacar esos paraguas porque se acerca ese sistema que va a traer precipitaciones a nuestra área triestatal. Sin embargo, Nueva York en este momento cuenta con una temperatura mínima que alcanza los 12 grados Celsius. Vientos soplando desde el noroeste a 15 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 55% y la precipitación de un 1%. República Dominicana, vaguada en vigor. Vamos a estar alertos a los motivos del tiempo de Onamed, precipitaciones desde esta noche que se quedan para el día de mañana. La parte este de la República Dominicana, sureste, noreste, vamos a ver esas precipitaciones durante el día de mañana también. Y esos nublados que van a causar esas lluvias también hacia la cordillera central y la parte suroeste de la República Dominicana todavía hasta el día de mañana. En este momento, la temperatura mínima en Santo Domingo de 25 grados Celsius. Vientos soplando desde el norte a 9 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 90% y la precipitación de un 69%. Nuestra fase lunar. Una luna cuarto menguante que sale a las 2 y 39 de esta madrugada. La puesta ya para las 3 y 16 de la tarde. El sol lo vamos a ver salir en eso de las 6 y 42 de la mañana, supuesta ya a las 6 y 4 de la tarde. Así se ven las condiciones para el día de mañana en el Gran Santo Domingo con algunas tormentas. Máximas temperaturas de 31 grados Celsius, mínimas de 23 grados Celsius. La humedad relativa de un 82%, precipitación de un 90% y los vientos soplando desde el norte a noreste. Entre 10 a 15 kilómetros por hora para el día de mañana miércoles. Atención, no pueden salir sin esos paraguas. Eso es todo de mi parte. A usted le invito a que no le cambie, porque aún aquí tenemos más noticias.